...media de la mañana, la Junta Directiva acordó convocar a sesión plenaria mañana a las 2 de la tarde para conocer el proceso de desafuero y el dictamen favorable que hay por parte de la Comisión Especial de Antejuicio contra el Viceministro y Director de la Policía, el Comisionado Adrián Tachico. Así que esperamos que mañana se ventile. Ustedes saben que la Comisión sacó por mayoría de votos el tema de un dictamen favorable y será el pleno legislativo el que mañana determinará. Se considera que hay lugar a causa para el desafuero y que el comisionado tenga que resolver los temas en los tribunales comunes. ¿Cuál es con respecto a esto? ¿Ya discutieron cómo van a votar? Ustedes saben que dentro de la Comisión hubo dos representantes nuestros que votaron a favor de la solicitud de desafuero considerando que sí existen los elementos suficientes para el desafuero del comisionado, viceministro y ahora también director de la Policía Nacional Civil. Está claro que el comisionado incumplió una orden dada por esta Asamblea Legislativa, la incumplió a propósito y obviamente también no es el único hecho que ha realizado atentatorio contra la democracia, contra la Constitución, contra las leyes y obviamente considero que, bueno, en este caso del grupo parlamentario del FMLN los 23 votos están listos por supuesto para el tema del desafuero de Arriaza Chicas y vamos a esperar cómo se maneja el resto de los partidos políticos el día de mañana. Así como se blindó a Osiris Luna, ahora viceministro de Seguridad, para que no nos explicara quién le había pagado los viajes en avión privado relacionado con una empresa que estaba licitando servicios en centros penales, así se acaba de blindar dos días después de haber cometido el posible ilícito penal al viceministro de Justicia y Seguridad Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil. Lo que muchos le llamamos que ha habido un fraude de ley en relación a proteger a los funcionarios que están cometiendo ilegalidades en este país y que efectivamente el premio que obtienen por parte del presidente de la República es el fuero, que el fuero no es sinónimo de más que una impunidad en este caso como lo hemos estado viendo. Yo de verdad que lamento muchísimo tener que estar viendo estas acciones y por supuesto que lo que está pasando ahora con el viceministro de Justicia, perdón, ya no es justicia, con lo que está pasando el tema del ministro de Seguridad es precisamente porque ha habido un tema de quererlo blindar a él y obviamente yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Como yo he dicho, como yo he insistido en todos estos casos, que sean los tribunales competentes los que determinan la culpabilidad o inocencia, pero los funcionarios públicos no nos tenemos que blindar en un fuero para poder responder de los posibles actos ilegales que comencemos.